Yo, Chato Torres, te he enviado una solicitud de amistad, confirmar o ignorar. ¿Qué? Yo, Chato Torres, te he enviado una solicitud de amistad, confirmar o ignorar. Hay cosas que solo funcionan cuando estás conectado. Por eso, Claro y BlackBerry te traen el nuevo servicio Smart 69, para que te mantengas conectado a las principales redes sociales y chats. Todo por solo 69 soles al mes. Aprovecha esta oportunidad y vive conectado. ¡Gracias!